Tenemos ya a nuestros invitados a esta hora en nuestro matinal Buenos Días Chiloé, cuando son exactamente las 11 con 25 minutos. Muy contentos nuevamente de estar ahí acompañándolos a ustedes durante este día viernes. ¡San viernes ya! Pasó rápido la semana y también lo sabe nuestra invitada Romanina Morales. ¿Cómo le va? Muy buenos días, directora nacional del CENSE. ¿Cómo anda todo? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días a todos los espectadores que están en este minuto. Sí, lo menor, desde Concepción Acoyay, que nos ven en la Señal 59 de Telefónica del Sur y también acá en nuestras plataformas a nivel de la comuna. Y también está Mauricio Toro, director regional del CENSE. Mauricio, un gusto nuevamente de tenerte acá también en nuestro programa. ¿Cómo anda todo? Muchas gracias, amigo. Primero que todo, saludar a las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana, que estamos en vivo y en directo. Por supuesto. Y como siempre, nos estamos recorriendo la isla completa. Bien, vamos a entrar en materia justamente de nuestra visita que tiene contemplada para varias actividades. Romanina, en ese sentido, cuéntenos parte del trabajo que se viene desarrollando a nivel nacional y la importancia del CENSE en distintas aristas, justamente, no solo en la región, sino que a nivel país. Bueno, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tiene tres grandes áreas de trabajo. Generalmente conocen más al CENSE por la capacitación, pero en los momentos actuales estamos poniendo mucha fuerza y energía en lo que es empleo. Y de ahí donde nos hemos desplegado a nivel nacional en las ferias laborales, de buscar la necesidad de la industria, los requerimientos de personas que buscan trabajo y hacer este match a través de la Bolsa Nacional de Empleo. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre vamos a cerrar a nivel nacional. Las ferias han sido 20 en total en la estación Mapocho, en Santiago, donde vamos a tener más de 100 empleadores ofreciendo puestos de trabajo. Desde la remuneración de 460 mil, que es el ingreso mínimo mensual, hasta 2 millones 8 como encargados de carrera. Y también a nivel nacional queremos destacar que la región de Los Lagos es la región que mejor índice en cuanto a la desocupación tiene. Tiene un 3.4 prácticamente pleno empleo. Y esto se ha dado exclusivamente por estas ferias laborales y estas alianzas que existen actualmente con los municipios para buscar esta alianza. Yo creo que también tiene que ver mucho la gestión de las redes territoriales de las OMI, de las oficinas municipales e intermediación laboral, y también con el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias del CENSE, bajo la dirección de Eduardo, de Eduardo, disculpen, de Mauricio. Mauricio Eduardo. Mauricio Eduardo Toro. De Mauricio, bajo su liderazgo y su conducción, hemos hecho un trabajo bien interesante también en la descentralización, de darle mayores autonomías, facultades a las direcciones regionales. Ha tomado un punto muy importante, voy a pasar el título contigo, Mauricio Romanina. Tiene que ver con descentralizar, el poder entregar las herramientas también en los distintos territorios. Y creo que Chiloé está dentro de ello porque se trabaja bastante con los municipios. Y la experiencia que tenemos acá en Castro fortalece, sin duda, a través de sus autoridades. ¿Cómo visualizas también eso, de que los alcaldes, y en este sentido acá en Castro, también estén muy comprometidos con estas alianzas que van directamente en beneficio de la familia? Totalmente de acuerdo. Yo creo que las alianzas estratégicas son clave para el desarrollo de cualquier actividad. Y cuando el mundo público hace esta sinergia, obviamente es muy enriquecedor, porque esto solamente va a beneficiar a la ciudadanía. Querida Romanina, yo le voy a invitar un poquito acá, de nuestro... Permiso, me salgo de plano un poquito, pero esto es así. ¿Tiene su abuite por acá usted? Sí. Bueno, por favor, permítame. Esto estamos en vivo. Bueno, me voy a quedar acá. Esto es Punta Romanina, a esta hora en vivo y en directo, en nuestro matinal. Y a Mauricio. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Vamos a continuar, nos salgo de plano. Muchas gracias, don Luis y Virgen Blanquist. Retomamos, es fundamental el trabajo colaborativo. Sí, y no solamente en el mundo público. Yo creo que también el trabajo de alianzas estratégicas público-privado resulta muy bien. Por ejemplo, el CENSE tiene un programa que se llama Talento Digital, que es entre los privados y los públicos, hacemos cursos de ciberseguridad, de experiencia usuaria, de programación, del resguardo de la información en la nube. Bien interesante. Y lo que tiene es el empleo futuro, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y la información y los cuidados, y sobre todo es muy interesante el programa de Talento Digital porque todos que han cursado ese programa, que han egresado, cuando salen, buscan un nuevo empleo, aumentan tres veces sus ingresos. Muy importante ese punto. Y en ese sentido, Mauricio, tú eres muy conocedor del territorio, obviamente eres un hombre de terreno como lo hemos visualizado durante estos años. Bueno, las alianzas son fundamentales. La SUMIR cumple un rol preponderante, pero también que lidera las comunas. En este caso, Juan Eduardo Vera siempre ha tenido esas reuniones contigo y también enfocarse en nuestra gente y en las necesidades también laborales a través de las distintas expos que se han realizado. ¿Cómo se visualiza eso y cómo analizas también esto? Bueno, nosotros como CENSE Región de los Lagos, a través de las directrices, que nos entrega la señora Romena Vález Valtra a nivel nacional, es precisamente trabajar con todos los territorios y estar en todas las comunas presentes. Y en este sentido, el CENSE ya cuenta con este programa FOMIL ya, donde podemos robustecer nuestra oferta de servicio, y también son un aliado estratégico. Y sin lugar a duda, el éxito que hemos tenido en la región de los Lagos es debido al trabajo y al gran trabajo que hace el Lajo Mil. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de estar en Puerto Vara con todas las comunas reunidas para que la directora nacional conozca la realidad de Castro, de Osorno, de Purranque, de Río Negro, de las distintas localidades, porque sabemos que la realidad de Puerto Monta es distinta a la de Castro, la de Castro a Dalcagua, la de Caguay a Quillón, y en ese sentido nosotros tenemos que focalizar un trabajo. Capacitaciones que tengan pertenencia local, que tengan pertenencia regional, y algo sumamente importante que permanentemente la ciudad romana nos pide es que tengan empleabilidad, porque una capacitación exitosa es cuando se cumple el ciclo. La persona ingresa a la capacitación, la culmina y la colocación laboral. Eso es lo que nosotros estamos hoy en día trabajando fuertemente. El rol de los alcaldes en ese sentido, y bueno, concentremos también aquí en Castro. Bueno, el rol del alcalde es sumamente importante debido a que son los jefes comunales, y obviamente todos los alcaldes nos dan las puertas gigantescamente para poder trabajar con nuestros programas de CENSE, con Lago Mil, y poder generar todas las capacitaciones y la empleabilidad. Sin lugar a duda, los alcaldes son un aliado estratégico, tenemos un muy buen vínculo con todos los alcaldes de la región de Los Lagos, que nos permite generar un trabajo sumamente específico en las comunas. Lago Mil, Castro sin duda también ha sido reconocido a nivel regional y nacional por el efecto que ha tenido justamente en las distintas actividades. Es un compromiso que vienen haciendo ya hace tiempo. Sí, o sea, aquí, y decirlo en público, y felicitarlo públicamente al trabajo que hace Lago Mil de Castro, es un trabajo gigantesco. Ellos permanentemente están generando ferias laborales, con muchos puestos laborales. Hemos iniciado también un proceso con Lago Mil de Castro de inscribir a personas para el mundo laboral, ofertas laborales precisas y específicas. Cuando la Salmonicultura abre toda esta oferta laboral, permanentemente existe un lugar de inscripción presencial, entrevistas para las empresas, ¿no es cierto? Y ese trabajo, sin lugar a duda, es impagable lo que hace Lago Mil de Castro. Las ferias laborales, el tema de las capacitaciones, el seguimiento que se les hace a las capacitaciones, que sean capacitaciones con pertinencia local, uno va a visitar los cursos de democracia de Rovena y visitando hoy día en la mañana dos cursos, se ve un desarrollo bueno, extraordinario, los usuarios y usuarias contentas con los cursos de SENSE, y nosotros como funcionarios públicos nos debemos enfrentar a eso, a que nuestros cursos sean exitosos. Y además que nosotros como medio de comunicación hemos estado en varias expos que se han desarrollado acá en nuestra comuna, y también en capacitaciones, y créanme que nos da una alegría tremenda de ver a nuestras mujeres cómo aprovechan las oportunidades y oportunidades reales, porque eso significa que finalizando un curso, teniendo las capacidades y capacitándose, comienzan sus emprendimientos. No, y también nosotros nos hemos focalizado mucho en el área de capacitación e intermediación de las mujeres. ¿Por qué? Porque con la pandemia, la gran cesantía fue precisamente en las mujeres que abandonaron su puesto de trabajo debido al tema de los cuidados, como cerraron los establecimientos educacionales, se quedaron al cuidado de sus hijos e hijas. Y hoy en día queremos retomar también y visibilizar que las mujeres somos capaces de todo. Estamos trabajando mujeres y la construcción, tenemos albañil, ceramistas, soldadoras, que hoy en día... Eso nos llama poderosa. A mí me da atención, fíjense, porque era como para un segmento el hombre, trabajo como tal. Y hoy en día vemos mujeres que están ahí manejando camiones... Sí, también la licencia de conducir a tren, transporte público, camiones en la minería. Y eso también, sin duda, es un acierto. Sin duda que es un acierto y yo creo que cuando las oportunidades se dan, hoy en día las mujeres toman esos caminos. Y además, que también es bueno saberlo, las mujeres brindamos un buen clima laboral y también bajamos los niveles de ausentismo. Somos sumamente puntuales y responsables con el trabajo. No me quepa ninguna duda que es así. Sin duda. Bueno, Mauricio, por último, ¿qué es lo que se viene justamente para el CENSE acá en la región? De lo que resta del año estamos prácticamente hoy día ya a una semana determinada del mes. Mirá, estamos sumamente contentos y estamos recorriendo la isla. Ya llegamos ayer, hoy ya lo estamos recorriendo en las distintas comunas. Vamos a estar en Dalcau, en Curaco de Vélez, después vamos a Ancud. Lo importante, como siempre nos han pedido la señora Romarina, es estar en terreno. Es estar en las distintas comunas, levantando las realidades. Agradecemos el trabajo provincial que hace la señora Tamara Cárdena acá en el archipiélago de Chiloé. Agradecemos el trabajo de la humilde Castro y de todas las humildes, que obviamente nos hacen un trabajo que sea mucho más pedito. Y nosotros, los que tenemos la función pública en el corazón, nos evocamos para que cada día esa persona encuentre trabajo, su capacitación sea necesaria, y lo importante es que se vayan con un resultado a sus casas. Porque siempre digo yo lo siguiente, y por eso que el tema de la humilde es importante. Una persona sin pega, que tenga que ir a hacer un trámite, gastar en locomoción, ponte 3.000 pesos. Esos 3.000 pesos una persona sin trabajo va a preferir, obviamente, gastarlo para el almuerzo del día. Y es por eso que nosotros siempre le pedimos a nuestros funcionarios que cuando llegue alguien a nuestro servicio, se vaya con una respuesta clara, una respuesta certera, y se vaya con algo en la mano. No podemos dejar que esos 3.000 pesos se queden en el viento. Y es por eso que hace muy poco la ciudad romarina generó una reunión con toda atención ciudadana de Arica Punta Arena para también transmitirle esto, de decirle a las personas cuando llegan a nuestro servicio deben irse con una oferta y deben irse con algún requerimiento. Es lo que todos esperamos siempre, sin duda. Además, la función pública se debe a la ciudadanía. Y si esto obviamente no se entiende, no hay vocación de servicio. Para nosotros es muy importante debernos a la ciudadanía. Señora Romarina, por último, ¿qué le decimos también a nuestros televidentes, a nuestras mujeres que están esperando una oportunidad, que están esperando también esas capacitaciones que puedan seguir fortaleciendo a los que ya conocen? Y, por último, a nivel nacional, ¿qué es lo que se espera para este término de 2023? Para este término 2023 estamos convencidos de que tenemos que adaptar nuestras capacitaciones a la pertinencia local, territorial. Por ejemplo, ahora venimos de un curso de curtido, de cuero, que eso no se va a dar en el norte. Eso se da aquí. Y eso es muy potente porque ahí se genera también empleabilidad y se eleva la productividad de Chile. Muy bien. Le agradezco su disposición de estar con nosotros a esta hora en nuestro material Buenos Días, Chiloé, cordialmente invitada para una próxima visita acá a nuestro territorio y que sea un buen día acá de lo que resta de su estadía. ¿Ya regreso hoy día? ¿O se queda todavía? No, hoy en el vuelo de las 10 de la noche regreso a Santiago. Ya a Santiago. Bueno, aprovechar de salir a disfrutar también a conocer algunos otros puntos, ¿no? No, tenemos una agenda bien copa. Ah, el director me tiene... No dio una pausa. No dio todo el estilo. Bueno, Mauricio, que sea de lo mejor también como siempre un agrado de poder contar con tu presencia y como le decía yo hace algunos momentos siempre es interesante poder entregar la información oportuna y también respecto a lo que hace el CENSA acá en nuestro país y en nuestra región y provincia. Así que muchas gracias, Mauricio. ¿Algunas palabras al cierre a esta hora? No, solamente decirle a los amigos y amigas de la provincia del archipiélago de Chiloé que siempre cuenten con el CENSA. Somos un servicio público que trabajamos fuertemente para poder generar dos partes importantes. Uno que es la capacitación y el otro que es la empleabilidad. Así que seguimos con toda la fuerza para poder generar, ¿no es cierto?, oportunidades y espacios para mujeres, hombres y jóvenes en el mundo laboral. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenas jornadas.